Hola a todas y todos, soy Luis Miguel Pernodz Gutiérrez, docente de la Secretaría de Educación de Bogotá y aquí en la Casa de Nariño con un encuentro presidencial con los mejores docentes del país, del Premio Compartir y el Premio Global Teacher Prize. Estamos supremamente emocionados porque este encuentro es supremamente importante para la educación nacional porque hay un compromiso político para recopilar todas las experiencias exitosas de maestros y maestras que han transformado el contexto educativo y que estas propuestas puedan vincularse a la política pública en educación y que puedan extender a todo el país. O sea que hoy el acontecimiento está en que está el compromiso del gobierno para vincular a los docentes, nosotros que estamos día a día en el aula, la formulación de las políticas públicas en educación y la extensión de propuestas exitosas con los mejores maestros que ha sacado nuestro país. Entonces, supremamente emocionados, estuvimos con la ministra, estuvimos con el señor presidente y efectivamente con todo el equipo importante del Ministerio de Educación Nacional, lo que nuevamente repito, ratifica que efectivamente esta vez sí hay un compromiso a nivel del gobierno para efectivamente extender todas las excelentes propuestas de investigación y educativas que han generado los mejores docentes del país. Gracias.